Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 7 de octubre 2024. Memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Primera lectura. Gálatas 1, versículo 6 al 12. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 110. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Evangelio, Lucas 10, versículo 25 al 37. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió delante, adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en estar con ustedes un lunes más. Hermanos, hoy en la primera lectura me llama la atención donde nos está diciendo Pablo, les dice a los gálatas que él está sorprendido, se extraña, dice que tan fácilmente hayan abandonado a Dios Padre. Y dice así, Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. Le extraña a Pablo que hayan abandonado. El evangelio que les predicó Pablo, las enseñanzas, las instrucciones, lo que les dejó escrito. Es como si todo lo que hubiera hecho Pablo se hubiera venido al suelo. Es como si todo lo que hizo él por los gálatas ahora está perdido. Pero por eso los está reprendiendo, por eso los está regañando. Y les habla muy fuerte, y también nos está hablando a nosotros. Y dice así, dice, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. En nuestros días, hermanos, hay aún personas, hay personas que tratan de cambiar el evangelio de Cristo. Sabemos que hay personas que son de diferentes religiones. Los hindús, los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero las personas que más se encargan de sacar a los católicos de ser católicos, son los protestantes. Y yo amo a mis hermanos protestantes. Los debemos amar porque son nuestro prójimo y porque ellos también creen en Cristo. Ellos también siguen a Dios a su manera, a su forma, a la forma en que ellos lo conocen. Pero debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por sus enseñanzas. No dejarnos llevar por lo que ellos creen. Porque nosotros como católicos estamos en la iglesia verdadera de Jesucristo. Nosotros como católicos, hermanos, estamos en la iglesia que Jesucristo fundó hace dos mil años. Y ya lo he repetido en este canal en reflexiones anteriores en que he dicho que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia y ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Pedro es nuestro primer papa y desde Pedro existe la iglesia católica. Desde Pedro existimos nosotros, nuestra religión católica. Entonces no debemos de andarnos yendo con otras religiones, con otras sectas, con otras creencias, con otras iglesias, con los protestantes, mormones, testigos de Jehová, que muchas veces vienen a tocar la puerta de nuestra casa. Yo he escuchado y he platicado con diferentes personas y me dicen, es que cuando, es que yo, cuando van y tocan los testigos de Jehová, yo les abro la puerta y me platican y me hablan. Lo mismo con los mormones. Les abren la puerta, platican con ellos y los escuchan. Ya desde ahí estamos cometiendo un error. Así como cuando nosotros no le abrimos la puerta a un vendedor, cuando alguien toca y miramos por la ventana o por un huequito y vemos que es un vendedor de algún producto y decimos, no le voy a abrir. Así también, hermanos, no debemos de abrirle a otras iglesias. Porque nosotros como católicos ya estamos en la verdad, ya conocemos la verdad, estamos en la iglesia de Jesucristo. Al contrario, nosotros, si llegamos a entablar conversación con esas personas o si les abrimos, es porque nosotros vamos a tratar de convencerlos a ellos a que se hagan católicos. Si tú hablas con ellos, es porque tienes ese propósito de decir, voy a hacerlo mejor para que ellos se hagan católicos, para que ellos regresen a la iglesia católica. Pero no para yo escucharlos, no para que ellos me convenzan a mí. Porque aquí mismo lo está diciendo Pablo, hermanos. Dice, sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que sea maldito. Y lo repite, dice, se los vuelvo a repetir, que sea maldito. Nosotros, hermanos, estamos en la verdad, estamos en la iglesia correcta, no tenemos por qué andar buscando otras cosas. Sin embargo, a las personas que más se llevan, los protestantes, es a los católicos. Y yo he escuchado de ellos, he escuchado que ellos tienen una mentalidad que dicen, tenemos que rescatar a los católicos. Ellos piensan que todos los católicos, algunos de ellos, algunos de ellos piensan que los católicos vamos por el camino de la idolatría, que adoramos, que idolatramos a los santos, a la virgen, que estamos, que vamos rumbo a la perdición. Pero no es así, no es así. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nosotros ya conocemos la verdad, estamos en la iglesia correcta. Así que ten mucho cuidado. Y si algún día hablas tú con alguna de estas personas de otra iglesia, sea cual sea, sea cual sea. Pero los que menos te recomiendo, los que más alejados del evangelio de Cristo están, son los testigos de Jehová y los mormones. Ellos son los que más alejados están de la verdadera doctrina de Jesucristo. Los demás protestantes, ellos están más cerca, más cerca de la verdad. Pero lo que son los testigos de Jehová y los mormones, hermanos, es así. No entables conversación con ellos, a menos que tengas el propósito de convertirlos tú a ellos. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito lunes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Jesús, te amo. Y te pido perdón de todos mis pecados. Te pido perdón de todas mis faltas. Te glorifico, Jesús. Te alabo. Te bendigo, Señor. Tú estás en lo más profundo de mi corazón. Y quiero acompañarte, Señor. Así como tú tantas veces estás conmigo, en mis problemas, en mis sufrimiento, en mis momentos difíciles. Así también yo quiero estar contigo siempre. Y no te quiero dejar. No te quiero defraudar. Señor, yo te amo a ti. 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 Tú estás en lo más profundo de mí. 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 Yo te amo a ti. 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 Tú estás en lo más profundo de mí. 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 Señor, no te simple. Tú estás en lo más profundo de mí. Señor, no te doy en lo más profundo de mí. actuar como tal que yo nunca me olvide Señor de que yo soy tu representante que yo soy tus manos y soy tus pies y que me ayude Señor a siempre dar buen testimonio de tu amor de humildad, de sencillez una sonrisa Padre mío te amo Jesús te glorifico Señor te pido que ayudes y bendigas a mi familia pongo mi matrimonio en tus manos mis hijos, mis hijas bendícelo Señor y bendice al mundo entero yo te adoro a ti 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 tú estás en lo más profundo de mí 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 bendito bendito seas por siempre Jesús te glorifico te amo te adoro te exalto te bendigo Señor te acompaño en tu dolor en tu tristeza en tu soledad quiero estar contigo siempre así como tú estás conmigo también amén te vemos en tu